También la diputada local Mónica Valdés habló de lo que ha logrado tanto en la defensa de los derechos de la mujer, la persecución de los agresores sexuales y físicos de mujeres, así como también su trabajo como presidenta del Comité de Administración y Control de la 75ª legislatura. Acabamos de aprobar también de manera unánime una iniciativa que presenté a favor de las mujeres para que ningún agresor sexual, deudor alimentario o agresor físico también pueda ser partícipe de un cargo público en las próximas elecciones o en ninguno de los espacios públicos que puedan tener a cargo y la verdad creo que eso es un gran avance porque conozco muchos casos donde se ha violentado este derecho para las mujeres, pero también para los niños y adolescentes que lo padecen. Como presidenta del Comité de Administración y Control quiero comentarles que pues hemos también trabajado de una manera eficiente en el tema de la rendición de cuentas en lo que nos compete a nosotros como comité. Hemos solicitado la información para que esté en tiempo y forma. Buscamos que el planteamiento para el 2023 en el tema del presupuesto sea de una forma más ordenada y que por ejemplo cada área, lo comentaba el día de ayer, pueda crear su programa operativo anual para que de esa manera cada área del Congreso tenga el ingreso o el presupuesto que se requiera para que se ejecute.